Hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer una fresa. Esto es lo que yo utilizo para mis creaciones materiales. Algo donde te puedas recargar. Play-doh. Para la mordida, una tapa. Y la plastilina que quieras de tu color. Con este pedacito de rosa vamos a hacer una bolita. Lo hice un poco más grande porque estaba muy chiquito. Y ahora vamos a cubrirlo con café. Igual hacemos una bolita. Vamos a aplastarlo. Le va a quedar más o menos así. Lo vamos a aplastar más con las manos. Si quieren pueden hacer un rectángulo o dejarlo así. Lo que vamos a hacer es metir el tam. Y la vamos a cubrir toda. Nos va a quedar una bola un poco más rendindica. Y ahora vamos a hacer la mordida. Una esquinita de aquí. Y bueno, ahorita les enseño cómo queda. Así queda el efecto de mordida y como ven queda adentro. Muy bonito que queda. Pues así le da el efecto en la que le sale con relleno de fresa. Y ahora vamos a hacer la verde. Porque hay de fresa, piña y verde. Puedes inventar otros colores y sabores. Lo que sobra de la mordida lo puedes combinar o tirarlo. Como quiera. El procedimiento es el mismo. Bueno, aquí está ya mi fresca. Están muy bonitas las frescas. También luego les enseño hacer una paleta mordida. Sí, están muy bonitas. Este, aunque también parecen luego gomitas con chile o no sé. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, like y agreguen. Este, agreguen a sus favoritos. Bye. Bye.